Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Verge 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asís Galicia, Najika Elum, Matías Rodríguez y Niv Olive. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. La Gran Carne Pig Meat The Carton Melek Parte 1 El Fijache Parte 1 Fichaje No hay parte de la ciudad donde no se vea el cadáver. Se puede ver desde cada ventana, cada esquina de la calle, un enorme montículo de carne podrida que se extiende por millas a través de la ciudad. Ya no parece un monstruo. Sus extremidades han sido cortadas, sus alas se quemaron hasta convertirse en ramitas de ceniza. Su cabeza fue removida, tomada por hombres como abrigos negros para que su sorprendentemente pequeño cerebro pudiera ser estudiado en algún laboratorio de la costa este. Incluso falta la cola espinosa de reptil. Todo lo que queda es la carne, una montaña de fea carne negra que se eleva hacia las nubes tan alto que bloquea el sol, cubriendo de sombra nuestros hogares en ruina. La vista es horrible, pero no es nada comparado con el olor. El olor a descomposición está en todas partes. No importa que tan bien cierres las ventanas, no importa cuánto ambientador rocíes, no importa cuánto trates de acostumbrarte al hedor, siempre está ahí, persistiendo. Cubre tu ropa, tus muebles. Está en los labios crujientes y deshidratados de tu esposa cuando las besas por las noches. Está en la pasta roja de cada lata de espaguetis fríos que intentas comer. El cadáver fue una vez un símbolo del que estar orgulloso. Un símbolo de triunfo sobre probabilidades imposibles. Ahora es una plaga. Y a pesar de que han estado tratando de limpiarlo durante los últimos cuatro meses, la mayor parte del cuerpo aún permanece oscureciendo nuestra luz para siempre. —¿Alguna vez los has visto de cerca? El hombre de la gran barba gris me mira a través de su máscara antigua. No pude escucharlo por encima del motor rugiente del camión volquete mientras nos abrimos paso entre los escombros. No mira la carretera mientras conduce, solo me mira mientras me encojo en el asiento del pasajero. Grito sobre el motor. —¿Qué? —¡The Big Meat! Levanta la voz, señalando a la montaña negra que se acerca a nosotros. —¿Alguna vez has visto o estado tan cerca? Niego con la cabeza. He estado viviendo en la ciudad con The Meat durante todo este tiempo, pero nunca he estado a menos de cien pies de la montaña podrida. No desde que lo mataron. Cuando miro hacia la pared de carne frente a nosotros, me quedo sin aliento. Me mareo. Se siente como si viniera hacia nosotros, como un tsunami de carne negra podrida. Yo solo puedo mirarlo por un momento antes que mis ojos regresen a mis manos en mi recaso. —¿Qué te dijeron al respecto? —Él dice. Me encojo de hombros. —Simplemente me dijeron que me uniré al equipo de limpieza. —¿Qué tripulación? Piel, grasa, hueso, gas. —No tengo idea de lo que está hablando. —No sé. Dijeron que estoy en el equipo de Mary. —¡Mary! El hombre grande está allí en carcajadas. Su máscara temblando contra su rostro regordete. —¡Estás bromeando! Su risa envía escalofríos por mi espalda. —¿Por qué? ¿Qué le pasa a la tripulación de Mary? —Ella es tripulada. Nadie quiere ese trabajo. —Es serio, lo siento. Sacuda la cabeza con falsa simpatía, tratando de contener más risas. —¡No puedo creer que te hicieran eso en tu primer día! —Pues dijeron que su tripulación estaba gravemente corta de personal. —¿Él la siente? —Sí. Siempre están cortos de personal. La mayoría de las personas en el equipo de tripas no duran mucho. —¿Qué quieres decir con que no duran mucho? —Bueno, estar en cualquier equipo de limpieza es un trabajo peligroso, pero el equipo de tripas es el peor. Cada mes unas 10 personas se lisionan o se infectan o mueren trabajando en este trabajo. ¡Nueve de esos 10 suelen ser tripulantes! —Me deslizo en mi asiento, ajustando mi máscara de gas más ajustada a mi cara. Yo ya estaba aterrorizado de este trabajo. Necesité todo mi coraje para levantarme de la cama y presentarme a trabajar ese día. El conductor del camión volquete. Solo lo está empeorando. Rezo para que no sea tan malo como dice. —¡No tengas miedo de dejar de fumar! —dice el conductor. —Si al final del día crees que no puedes manejarlo, simplemente diles que te niegas a continuar. Intenta subirte a otra tripulación. Si no te transfieren, simplemente vete a casa y nunca regreses. —Niego con la cabeza. —Pero ya no están regalando raciones. Y con la cuarentena aún vigente no es como si tuviera otro lugar a donde ir. Este trabajo es la única forma en que puedo sobrevivir ahora. El conductor deja escapar un suspiro. Empañando su máscara. —¡Has estado escuchando lo que he estado diciéndote! —¡Tendrías más probabilidades de sobrevivir saqueando y robando que trabajando en equipo! ¡Es un suicidio! —¡Pero le disparan a los saqueadores cuando los ven, ¿no? —Él las siente. —¡Sí! —¡Como dije, tendrías más probabilidades de sobrevivir haciendo eso que en el equipo de tripas! Más adelante, docenas de camiones y excavadoras se han reunido a lo largo de la enorme pared de carne como hormigas de metal naranja que picotean el cadáver de un venado. Una pequeña pieza a la vez. Las excavadoras cavan en la carne negra y rancia, extraen alrededor de 600 libras de carne a la vez, y luego dejan caer los trozos pesados en las camas de los camiones de volteo. —¡Ese es mi trabajo! —dice el conductor, dando los camiones volcadores que tenemos delante. —¡Depósito de basura! Trabajamos principalmente en equipo oculto y equipo gordo. Si sabe cómo operar maquinaria pesada es uno de los trabajos más fáciles y seguros de por aquí. —Todo lo que tengo que hacer es conducir de un lado a otro entre la carne y los pozos de incineración, dice. —¡No está mal! ¡Una vez que le coges el truco! Asiento con la cabeza hacia él, tal vez un poco celoso de su trabajo, preguntándome si alguna vez podría ser capaz de conducir un camión como este. Aunque probablemente nunca me pondrían en esta posición. Ya ni siquiera tengo licencia de conducir. Pasamos algunos volquetes que van en la dirección opuesta. Las partes traseras de sus vehículos se llenaron hasta el borde con docenas de trozos de carne. Los cantos rodados de grasa parecen latir y retorcerse unos contra otros, retorciéndose como si todavía estuvieran vivos. Es solo el ruido de los camiones en el camino de tierra lo que hace que la carne se mueva así, pero todavía no puede evitar verlos vivos. Es un miedo común que tiene la gente en esta ciudad. La creencia de que la criatura no está completamente muerta. Que podría volver a la vida en cualquier momento y continuar con su alboroto. Incluso después de que le quitaron la cabeza y las piernas. La gente todavía no puede evitar sentirse así. La cosa parecía imposible de matar. Los militares lucharon contra él durante casi un año mientras la criatura iba de ciudad en ciudad, comiendo y destruyendo todo a su paso. Lanzaron todo lo que pudieron. Misiles, bombas, ojivas nucleares. La piel de la cosa era lo suficientemente dura como para tomar cualquier cosa que pudiéramos arrojarle. Algunas veces, los militares pudieron derribarlo. La cosa se aflojó y se derrumbó, presuntamente muerta. Pero no permaneció muerto por mucho tiempo. Tenía la capacidad de regenerarse a sí mismo. No importa cuán grave sea el daño, siempre se recuperaría después de un par de días de estar quieto. Y luego, continuaría su camino de destrucción. Cuando cayó aquí en Portland, todos pensamos que no sería diferente a cuando fue derribado en Chicago o en las afueras de Kansas City. Todos esperábamos que finalmente se levantara y acabara con el resto de nosotros. Pero han pasado más de cuatro meses, y no hay señales de regeneración. Dicen que él... La cosa está completamente muerta ahora y no hay posibilidad de que regrese. Pero el miedo no es racional. No responde a la lógica. Y mucha gente todavía cree que podría volver a la vida en cualquier momento. Especialmente aquellos que sobrevivieron a encuentros cercanos con la criatura. Gente como yo. Recuerdo cuando el monstruo apareció por primera vez en las montañas de Colorado. Los informes de noticias no parecían reales. Nadie lo creía. Vimos con grandes sonrisas en nuestros rostros. Como si todas las organizaciones de noticias estuvieran bromeando. Tratando de crear otra guerra de los mundos como lo hizo Orson Welles en la noche de Halloween de 1938. Durante los primeros días fue solo entretenimiento. Todo el mundo lo vio como un reality show de televisión con guión. Incluso cuando insistieron en que todo era real. Todavía pensamos que tenía que ser una broma. El monstruo incluso parecido sacado directamente de una vieja película japonesa de kaijus. Como la mezcla perfecta entre Godzilla y King Ghidorah. Solo que 10 veces más grande. Mi madre ni siquiera entraría en la sala de estar cuando empezaron a informar al respecto. Suponiendo que los medios hubieran hundido a su nivel más bajo. Bill Cosby, Miley Cyrus y Donald Trump fueron lo suficientemente malos. ¿Ahora tenían que concentrarse en esta mierda? Querían tirar la televisión por la ventana y acabar con todo esto. Pero está en todos los canales, dijo David, riéndose de alegría. CNN dice que abinan algún sistema de cuevas profundas bajo el manto de la tierra. Fox News está tratando de culpar a Obama. Desde que dejó la universidad y se mudó a casa, mi hermano mayor siempre estaba sentado frente al televisor. Bebiendo cerveza barata y dejándose crecer su barba hipster. No tenía trabajo ni planes de conseguir uno pronto. Ya ni siquiera limpiaba después de sí mismo. ¡Están disparando fuego azul de su boca! Sacudió la cabeza y tomó otro trago de Hams. Me senté a su lado. Viendo solo parcialmente las noticias de fondo mientras intentaba estudiar para los SAT. Mis padres me estaban presionando más. Decididos a asegurarse de que no terminaría con mi hermano. Lo que no se dieron cuenta fue que su presión probablemente fue lo que hizo que David fuera como era. Si nunca iba a cumplir con sus altas expectativas, ¿por qué molestarse en intentarlo? Pero no tenía nada que preocuparse conmigo. Era un estudiante decente y planeaba tomar la universidad en serio. Especializándome en algo con lo que me sintiera cómodo. Como diseño gráfico o arte computarizado. Incluso si abandonaba los estudios, no había forma de que volviera a casa. Planeaba ir a la escuela fuera del estado después de graduarme para no tener que lidiar con su juicio nunca más. No podía esperar para salir de ese lugar. ¡Esa cosa es increíble! Dijo David, señalando a la televisión. Tratando de desviar mi atención de mis estudios para poder ver al monstruo con él. ¡Ojalá fuera real! Durante las siguientes 70 horas, vimos las noticias de vez en cuando con medio interés, esperando el momento en que anunciaran que todo era una broma. Pero ese momento nunca llegó. Finalmente creímos que era real cuando mi primo Corey llamó y dijo que su padre fue asesinado por esa cosa durante un viaje de la empresa de Aspen. Mi papá estaba destrozado por la muerte de su hermano, pero no tenía tiempo para llorar. No había ningún funeral planeado. Todos estábamos demasiado preocupados por la realidad de la situación. Si esa cosa realmente existía, ¿qué íbamos a hacer? ¿Y si hubieran más de ellos? ¿Significaría el fin de la raza humana? Vimos las noticias con gran expectación mientras acababa con todas las ciudades importantes a lo largo de la I-25. Colorado Springs, Denver, Boulder, Forte Collings. Las ciudades intentaron evacuar a la gente, pero solo obstruyeron la carretera en todo el estado, creando un rastro de migas de pan para que el monstruo la siguiera de ciudad en ciudad. Nos preguntábamos qué pasaría si la cosa llegara a Oregon. ¿Podrían los militares realmente detenerlo? ¿Seríamos capaces de huir al norte de Washington o Canadá a tiempo? Consideramos mudarnos al otro lado del mundo, a Australia o Tailandia. Pero mis padres no querían dejar sus trabajos. No querían renunciar a sus vidas solo por la remota posibilidad de que la criatura viniera a nuestra ciudad. Afortunadamente, el monstruo se dirigió hacia el este después de diezmar Colorado, evitando el noroeste del Pacífico por el momento. Pensamos que estaríamos a salvo. Pensamos que lo matarían mucho antes que regresara a nuestro lado del país. Pero después de un mes de destrucción, supimos que no había ningún lugar que estuviera a salvo de la criatura gigante. Podía volar más rápido que cualquier avión y aterrizar en ciudades casi al azar. Nunca sabía exactamente dónde golpearía a continuación. Dejé la escuela una semana antes de los exámenes finales. Casi todos lo hicieron. Mis padres no se opusieron. Ni siquiera me molesté en decírselos, y ellos nunca se molestaron en preguntar. Mi padre no renunció oficialmente a su trabajo, pero dejó de ir a la oficina. Simplemente no tenía mucho que hacer como corredor de bolsa, mientras el país se derrumbaba a nuestro alrededor. Mi madre, mi padre y yo pasamos nuestro tiempo sentados en el sofá junto con mi hermano, bebiendo cerveza y dejándonos crecer la barba. Solo esperando hasta que nuestra ciudad fuera la siguiente en ser atacada. Cuando el camión volcador se acercó a la montaña de carne, entré en pánico. Mi respiración se volvió más rápida. Todo dentro de mí estaba gritando, rogándome que saliera del camión y corriera. El conductor me ve retorciéndose mientras apaga el motor. Pone su mano en mi hombro y dice, —¡No te preocupes, chico! ¡Todo el mundo está aterrizado en su primer día! Salimos y caminamos hacia la parte trasera del camión. No miro a la carne detrás de mí, tratando de apartar mis ojos de ella. Incluso a través de la máscara de gas puedo oler la pobredumbre. Sostengo la máscara contra mi cara, preocupada de que los gases tóxicos se estén filtrando. Preocupado por todas las enfermedades que podría contraer si ingiero demasiado gas. El equipo de Mary debería estar a unos diez minutos por la carretera, dice el conductor, señalando hacia el sur. Solo busca a una mujer con rastas grises. ¡La encontrarás! Miro hacia el camino. No hay señal de personas en la dirección que él apunta. Solo un montón de equipo de construcción. Sí, pero... Continúo. Antes de que pueda hacer mi pregunta, dice... ¡Buena suerte! Luego, se aleja. Dirigiéndose hacia una pequeña multitud de trabajadores reunidos en una grúa cercana. Perdido y solo. Así es como siempre me he sentido y como me siento el primer día de cualquier trabajo que he tenido. Pero es aún peor esta vez. Estoy a menos de diez metros de la criatura que acabó con dos tercios de la población. Incluidos mis padres, mis amigos y casi todas las personas que conocí. Mis manos tiemblan tanto que tengo que guardarlas en mis bolsillos. Mi respiración es tan rápida dentro de mi máscara que mis gafas se empañan. Doy unos pasos en la dirección que me indicó el conductor. Pero luego me detengo y miro hacia atrás. Los otros trabajadores me ignoran. Caminan de un lado a otro entre las máquinas. La mayoría de ellas diseñadas específicamente para escarbar y taladrar la interminable masa de carne. Tengo ganas de correr. La carne está tan cerca. Casi puedo sentir el calor emanando de él. Aunque está tan frío y muerto como cualquier cadáver. Con todo mi coraje, vuelvo mis ojos a The Meat y lo miro bien. La carne es dura y gomosa. Se seca el sol como la carne seca. En lo alto del aire, en lo alto de la carne, puedo ver las escamas negras de su piel exterior. Hay gente allá arriba, miembros de la tripulación de Ide, cortando las gruesas escamas con taladros. Como máquinas, helicópteros sobrevuelan, transportando por aire los trozos de piel, uno por uno. El conductor dijo que la tripulación tripulada es lo peor. Pero no podía imaginar que podría ser peor que la tripulación oculta. Pasan el día trabajando en la cima de The Meat, justo al borde del acantilado. La pared de carne es tan alta como dos rascacielos apilados uno encima del otro. No podía imaginar tener que trabajar a esta altura. Tiene que ser un trabajo peligroso, sin embargo, ¿se supone que el equipo de tripas es aún peor? Realmente no sé si seré capaz de manejar este trabajo. Dos volquetes rugen hasta mi posición, obligándome a moverme, como fuera de su camino, moviéndome en la dirección que el conductor me dijo que fuera. Todavía no veo a nadie más adelante, pero sigo caminando con la esperanza de encontrar eventualmente a la tripulación de Mary. El suelo bajo mis pies es negro, y está cubierto de un limo duro. Esta área solía estar cubierta de carne en un momento antes de que se limpiara. Es una locura pensar cuánto del cadáver ya se ha retirado y cuánto aún existe. Parece que llevará años a erradicar el resto del cadáver. El trabajo es casi tan difícil como nivelar todo el monte St. Helens hasta el suelo, si la montaña estuviera cubierta con una piel tan fuerte como el acero de 50 pulgadas. Camino durante 20 minutos, y todavía no encuentro ninguna señal de otras personas. Solo soy yo caminando por el camino de limo negro entre la enorme pared de carne y los kilómetros de escombros que alguna vez fueron el área industrial del centro. Decido que no me importa si alguna vez encuentro a mi tripulación. Caminaré por The Mid todo el día hasta que finalmente llegue al otro lado de la ciudad. Luego, regresaré y me iré a casa. Si me despiden, pues entonces seré feliz. Acariciando un paquete de cigarrillos dentro del bolsillo de mi pantalón, me pregunto si es posible fumar con una máscara antigas. Es la primera vez que he podido calmarme desde que me desperté esta mañana. Un cigarrillo ayudaría aún más. No era fumador hasta hace unas semanas, alojándome en una casa que no era la mía. Los dueños murieron, la abandonaron. Hace mucho tiempo, encontré un cartón de cigarrillos escondidos en el desván. En ese momento era como encontrar algo así como oro. Los cigarrillos son raros, y sabía que podía cambiarlos por bastante comida y agua si encontraba a la persona adecuada. Pero en lugar de buscar a un comprador, preocupado que me robaran o si se los pedía a la persona equivocada, decidí intentar fumar por primera vez en mi vida. Mi madre era muy estricta cuando se trataba de fumar. Como ex fumadora, despreciaba absolutamente el hábito. Beber, fumar marihuana, incluso tomar hongos. Mi madre me perdonó todo. Esto es cuanto mis hermanos fue atrapado con ellos cuando era un adolescente. Pero ella se asustó cuando lo sorprendió fumando. Fumar mata es lo que ella siempre decía. Y sí, tal vez fumar es horrible para la salud y eventualmente te matará. Pero después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que la vida es demasiado corta. Disfrutar de la vida sin importar cuán pequeña o cuán grande sea la consecuencia, vale la pena. Muchos no fumadores preocupados por su salud murieron en los ataques de los monstruos. Evitar el tabaco no lo salvó. Podría haber fumado todos los días de sus vidas, y el resultado hubiera sido el mismo. Por eso decidí encender ese primer cigarrillo. Y aunque me tomó un par de docenas antes de que llegara a disfrutarlos, solo usándolos como un medio para suprimir el hambre, fumar, se ha convertido en mi parte favorita del día. Algo que espero con impaciencia. Algo para guardar y saborear. Es curioso como algo que seguramente me matará me ha dado una razón para vivir también. Decido no encenderlo. Estaría tan preocupado por levantar mi máscara de gas incluso en breves momentos que no sería capaz de disfrutarlo. Si intentara fumar a través del filtro de la máscara, probablemente sería un desperdicio tanto del cigarrillo como del filtro. Además, me han dicho que los gases que emite The Meat son altamente inflamables. Y con todo el gas acumulado en las entrañas del monstruo, una chispa y todo podría explotar. Al menos, eso es lo que ha dicho la gente. No me advirtieron sobre las llamas abiertas antes de mi llegada. Así que tal vez no sea un problema tan grande como he oído. Aún así, mataría por un cigarrillo ahora mismo. Un pequeño grupo de personas aparece delante de mí. No estoy seguro si son mi tripulación. Si lo están, están mucho más abajo de lo que el conductor me dijo que estarían. Llevan trajes de goma amarillos herméticos, diferentes al mono gris que llevo yo. Se apiñan alrededor de un cobertizo improvisado y unas cuantas máquinas grandes, con forma de taladro que son como tractores en forma de cono con ruedas de rodadura entre tanque. Solo uno de los tres parece ser funcional. Los otros dos aparecen como si estuvieran descompuestos y despojados de partes. Los trabajadores no me reconocen cuando me acerco. Uno de ellos, un hombre con una larga barba blanca colgando debajo de su máscara, me mira brevemente. Pero no dice nada ni me señala a los demás. Examino a todos los trabajadores a medida que me acerco. Ninguno de ellos parece femenino. Y mucho menos tiene rastas grises. Son todos mucho más grandes y mayores que yo. El más joven probablemente tenga entre 30 y 40 años. El más débil probablemente aún podría bancar el doble de mi peso. Incluso el viejo de la barba blanca podría partirme por la mitad con su dedo, me hinque. Me pregunto si son del grupo correcto. ¿Esta es la tripulación de Mary? Les pregunto cuando llego. Ni siquiera me miran. Ocupado sacando herramientas y equipos del cobertizo. Me pregunto si mi voz fue amortiguada por mi máscara. Hablo más fuerte. Oigan, estoy buscando al equipo Mary. Esa vez me di cuenta de que me escucharon y simplemente me ignoraron a propósito. Es como si cada uno esperara a que alguien más se ocupara de mí. Como si hablar conmigo no fuera parte de la descripción de su trabajo y... No se ocupan de nada fuera de esa descripción de trabajo. Me han asignado a la tripulación Mary. Digo. Eso les llama la atención. Todos dejan lo que están haciendo y me miran. Sus ojos brillan sobre mí con ire y repugnancia. Estoy desconcertado. Preguntándome qué he hecho mal. Mi voz tartamudea. ¿E-Ella está aquí? Todavía no hablan. El trabajador más cercano, un hombre de piel oscura y ojos hundidos, señala el cobertizo. Miro la estructura de metal. Luego, lo miro a él con una cara inquisitiva. Pero él no asciende en confirmación. Los trabajadores me observan mientras camino con cautela hacia el cobertizo. Parece que tengo el equipo adecuado. Pero la idea de trabajar con este grupo enojado es aún más aterradora que The Big Meat. Mi sola presencia parece irritarlo sin fin. Nunca sentí que pertenecía a algún lugar que menos aquí. Ahora mismo. Quisiera estar en cualquier otro lugar. Dentro del cobertizo, todo lo que veo son estantes de suministros y una pila de baldes y herramientas al azar en el centro del piso. Vuelvo a mirar a los trabajadores, pero ya han perdido interés en mí. Hablando entre ellos en tono enojado. Uno de ellos se da la vuelta y patea una piedra negra por el suelo. No puedo evitar pensar que es mi presencia lo que los ha molestado. O tal vez siempre están de tan mal humor. Entro en el cobertizo y encuentro a una mujer a la vuelta de la esquina. Sentada en un pequeño escritorio, completamente... embosada con el papeleo. Esa zona del cobertizo es como una pequeña oficina con tres archivadores y un tablón de anuncios. Notas adhesivas publicadas en todas partes. Una computadora portátil yace debajo de una montaña de carpetas, como si no se hubiera usado en meses. El pequeño generador junto a ella también parece que no se ha usado en mucho tiempo. Probablemente ya ni siquiera funciona. Las luces de la habitación están oscuras. No tengo idea de cómo ella puede siquiera ver. Estás bloqueando la luz, dice, con la voz ronca de un fumador. Me alejo de la puerta y me adentro más en el cobertizo para que la pequeña cantidad de luz del sol pueda brillar sobre ella. Ella no voltea a saludarme. Simplemente sentada allí y a continuación con su trabajo, solamente se dedica a ello. Demasiado concentrada para decir algo. Solo espero sin querer interrumpirla, sin saber qué hacer. Solo la veo de espaldas. Viste un obrol marrón maltratado encima de una camiseta blanca, sin mangas, muy sucia. Sus brazos están desnudos y sucios. Su cabello con rastas negras y grises que se extienden por su espalda. Es aún peor. Probablemente no se ha bañado en mucho tiempo. No porque los baños sean difíciles de conseguir, sino porque a ella simplemente no le importa ni una pequeña mierda. Después de diez minutos de estar varado ahí como un idiota, decido que probablemente debería decir algo. Obviamente me escucha de pie detrás de ella, arrastrando los pies de un lado a otro, aclarándome la garganta, jugando con las gominolas de mis bolsillos. Lo único que tenía que traer para el almuerzo. Ahm, empiezo. Pero luego me quedo callado. Cuando deja escapar un largo suspiro irritado. Si necesitas algo, habla, dice ella. Estoy retrasada. ¿Eres Mary? Pregunto. Aunque sé la respuesta. No, soy Cactus Jack. Hago una pausa en la confusión. No estoy seguro si eso se supone que es algún tipo de broma. ¿No es Cactus Jack un viejo luchador profesional? ¿Por qué diría eso? Digo, me dijeron que buscara a Mary. Todavía no levanta la vista de su papeleo. ¿Qué quieren esta vez? Si son broncas extras, diles que pueden irse a la mierda. No tengo ninguno de sobra. No, digo. Dijeron que estoy asignado a tu tripulación. El bolígrafo se congela en su mano. Luego lo golpea contra el escritorio. ¿Estás jodiendo conmigo? Se da la vuelta y mira en mi dirección. Una mirada con sus penetrantes ojos marrones y doy un paso atrás y casi tiro todo el contenido de los estantes detrás de mí. Hay algo feroz en la mujer. Algo que me hace encogerme al verla. Los viejos enojados afuera son meros cachorros en comparación a ella. Tiene la mitad del tamaño del chico más pequeño que existe, pero se ve lo suficientemente fuerte como para partearles el trasero a todos a la vez. No puedo distinguir su edad. Tiene profundas arrugas en la cara como una mujer de cuarenta y tantos años. Pero su cuerpo y postura son más como los de una chica de unos veinte años. No estoy seguro si es una mujer mayor que ha envejecido muy bien o una mujer joven que ha envejecido rápidamente. Mi apuesta es lo segundo. El último año y medio ha sido lo suficientemente duro como para envejecer a cualquiera por los menos diez años. Será mejor que no me jodas, dice ella. Sí, bueno, yo... Me ahogo con mis palabras. Eso es lo que me dijeron. Ella echa la cabeza hacia atrás. Sus rastras azotándose en un gran trozo enmarañado. No puedo creerlo. ¿Cuántos años tienes, de todos modos? ¿Ya tienes pubis? Tengo dieciocho años, digo. No me molesta en mencionar que solo he estado dieciocho durante unas semanas. Lo siento, me veo un poco joven para mi edad. Ella se burla. Más o menos. Deberías joven para tener doce años. No estoy seguro de por qué tiene que ser tan insultante. No es como si tuviera otra opción en la materia. Simplemente fui a donde me dijeron que fuera. Les dije que me enviaran cinco muchachos experimentados. Continúa. ¿Y qué tengo? Un niño que apenas deja los pañales. No sé qué decir, solo rompo el contacto visual. Miro al suelo. Nunca he sido bueno en este tipo de confrontación. ¿De qué tripulación te transfirieron? Ella pregunta. De ninguna es mi primer día. Ella niega con la cabeza. Por supuesto que lo es. ¿Te dieron algún tipo de entrenamiento? Por supuesto que no lo hicieron. Dice ella. Leí una copia impresa que me dieron en la entrevista. Pero ella no se molesta en escucharme. ¿Has trabajado en un trabajo un día en tu vida? Pienso en ello por un minuto. Preguntándome si debía de inventar algo. Todos mis amigos trabajaron durante la escuela secundaria, generalmente en heladerías o en el patio de comidas del centro comercial. Pero mis padres nunca quisieron que yo trabajara. Querían que me concentrara en la escuela. También les gustaba controlarme con una mesada. Si quisiera comprar algo, ellos decidirían si debo tenerlo o no. Si quería tomar prestado el auto, tenían que decidir a dónde iba o cuánto tiempo me iba. Conseguir un trabajo significaría liberarse de su control y eso es algo a lo que no querían renunciar. Pero en realidad, traté de trabajar en varios trabajos diferentes en el pasado, generalmente durante el verano cuando no tenía tareas escolares. Sin embargo, yo no llamaría a esos trabajos reales. Siempre dejo de fumar un poco después de entrenar. He tenido muchos trabajos. McDonald's, Taco Bell, el lavado de autos, la gasolinera, el telemercadeo. Incluso solía lavar los platos en casa de mi abuela. Bueno, también en restaurantes cuando era niño. No le digo que lo que más duré en cualquiera de esos trabajos fueron dos semanas. Y eso fue en el restaurante de mi abuela cuando tenía 10 años. Pero incluso con la larga lista de trabajos de verano, Mary no estaba impresionada. Bien podría haberle dicho que nunca trabajé un día en mi vida. Ella me sonríe en forma desdeñosa. Como si fuera un maestro de tercer grado, al que podría hacerle cualquier tipo de prueba a un estudiante para molestarlo. Espera un minuto. Arreglaré esto. Luego toma su walkie-talkie y pregunta por un tipo llamado Frank. Creo que es el tipo que me contrató. Aunque nunca hablé con él directamente. Me entrevistó su secretaria. Lo primero que dice cuando él contesta es ¿Has hecho un funeral? Arreglos todavía porque te voy a matar. Esta vez es de verdad. Discuten de un lado a otro por el walkie-talkie durante lo que parece ser media hora. Mary solo le grita. Diciéndole cómo voy a hacer que me maten o que maten a su equipo y cómo lo va a matar si él no le da a algún trabajador de verdad. Pero el tipo en la otra línea no se mueve. Dice que no puede permitirse el lujo de transferir a nadie y que todos los nuevos empleados son tan inexpertos como yo. Hasta que termine la cuarentena y puedan traer a trabajadores de otras ciudades que es algo que no sucederá en el corto plazo si es que alguna vez sucede. Están atrapados con quien sea que puedan conseguir. Cuando termina la conversación deja caer el walkie-talkie en su escritorio y vuelve a su papeleo. No sé si resolvió algo o no, simplemente me ignora como si fuera un problema que espera que desaparezca. Como si esperara que deje el trabajo y nunca regrese. Es algo que estoy considerando seriamente hacer. Pero por alguna razón, no puedo reunir el coraje para irme. Al menos no todavía. Cuando finalmente me habla de nuevo, Mary dice Vístete. Nos vamos en dos minutos. Ella no me dice lo que quiere decir con Vístete o traje. Supongo que quiere decir que me ponga uno de los monos amarillos que llevan los otros trabajadores. Veo uno colgado en un perchero. Me acerco a él, lo recojo del gancho, tratando de averiguar cómo entrar en la cosa. No hay señales de una cremallera o alguna forma notable de abrirla. Ni siquiera estoy seguro de si debo quitarme la ropa o usarla debajo. Ella, desde luego que no me ofrece ningún tipo de información. Luchando por ponerme el traje de goma metiendo la pierna por el agujero del cuello, completamente consciente de lo idiota que debo parecer. Cuando casi me caigo, incapaz de mantener el equilibrio sobre una pierna, golpeo los estantes cercanos. Mary se da la vuelta y gime en voz alta. —¡Ese no! —grita. Se levanta de su escritorio y pisa fuerte hacia mí, quitándome el traje de las manos. Lo mira, limpiando la porquería que le puse con mis zapatos. Me siento como un idiota, todavía aún más grande. Cuando me doy cuenta de que el traje que estaba tratando de ponerme, era el de ella. —¡Aquí dice! —dice ella. Va a los suministros. Abro una caja del estante inferior y saco un nuevo traje de goma, doblado y empaquetado en una empultura retráctil. —Este es el tamaño más pequeño que tenemos. Cuando me lo da, me pregunto cómo Dieblos esperaba que lo encontrara por mi cuenta. Todo lo que dijo fue, «Vístete», y esperaba que yo supiera qué hacer a partir de ahí. ¿Hizo eso a propósito para hacerme sentir estúpido? ¿Para ponerme a prueba? Odio cómo los supervisores siempre te tratan como si fueras un idiota por no saber cosas que posiblemente no podrías saber todavía. Me ha pasado con todos los trabajos que he tenido. Es por eso que siempre renuncio a las dos semanas de haber sido contratado. Cuando Mary se pone el mono, observo atentamente, aprendiendo a abrirlo, desabrochando la cremallera por dentro. No tenemos que quitarnos nada, ni siquiera los zapatos, aunque el traje tenga chanclos incorporados. Una vez que me lo he puesto, Mary me sube a la cremallera como una madre que viste a su hijo. Esto para el primer día de Jardín de Infantes. Me pone la capucha sobre la cabeza y dice, «No dejes que entre nada de eso». «¿Qué cosa?» Pregunto. Ella no responde, solo dice, «Es tóxico. Incluso si no tienes heridas abiertas. Te causará una infección si entra en contacto con tu piel. Si tienes que amputarte una extremidad, serás inútil para nosotros». Después se agrega, «Incluso más inútil». «¿Qué cosas?» Repito. Ella dice, «Todas. Todas las cosas». Pero todavía no entiendo lo que quiere decir. Cuando salgo del cobertizo, mi traje nuevo hace un ruido chirriante con cada paso que doy. Aunque soy el único que chilla. El traje de Mary está tan gastado que solo hace un sonido de silbido. Mary no se queda a mi lado, empujando hacia adelante a su tripulación avanzando con sus deberes. Ni siquiera se molesta en decir mi nombre. «¡Vamos! ¡Muévete!» Dice ella. Pero los demás no quieren ir. Todavía parecen molestos por mi presencia entre ellos. «¿Que este gusano realmente va allí con nosotros?» Pregunta uno de los trabajadores. Un hombre negro con un marcado acento. No puedo asegurar su origen étnico. Pero si tuviera que adivinar, diría que eras samuano americano. «Sí, así es», responde Mary. Prácticamente descartando el samuano mientras se dirige a la gran máquina con forma de taladro. «Va a ser que nos maten», dice. «¡Sí, esto es una mierda, Mary!», dice el viejo de la barba blanca. Su voz tiene el acento cultural de un minero de carbón de Alabama. «Sí, pues lidia con eso», dice ella. «Es todo lo que tiene que decir para callarlos. Ellos saben mejor que no presionar el asunto con ella». Mary se sube al asiento del tractor perforador y enciende el motor. Vuelve a mirar al samuano, que sigue refunfuñando y pateando piedras viscosas. «Estás en el molinillo», le dice Mary. Por la expresión de su rostro puedo decir que ella acaba de darle un trabajo que nadie quiere. Es su recompensa por enfurruñarse. El samuano no se opone, pero se nota que está el doble de cabreado que antes. En lugar de discutir con el líder de la tripulación, el samuano vuelve su frustración hacia mí. Empuja su equipo en mi cara. «Llévate nuestra mierda, Magot», me dice, amontonando tantas cosas como sea posible en mis brazos. Me quedo en silencio y dejo que me dé cualquier cosa que quiera darme. Balas, herramientas, bolsas de vinilo llenas de lo que parecen pesos de plomo de 25 kilos. Es tres veces más de lo que realmente puedo cargar. Pero no protesto. Los otros trabajadores hacen lo mismo y me dan aún más cosas para llevar. Se supone que es una venganza, ya que están atrapados conmigo. Piensan que al menos les debo aligerarles la carga. Pero una vez que dejó caer sus cosas en la tierra viscosa, se dan cuenta del error que cometieron y recuperan la mitad de su equipo. El samuano se dirige a una máquina situada junto al cobertizo. Un vehículo más pequeño que no había visto antes. Instantáneamente entiendo por qué lo llaman molinillo. La máquina parece una picadura de carne con ruedas. Mary conduce la máquina perforadora hacia adelante. En dirección sur a lo largo de la pared de carne. El samuano sigue en la almohadera. Ambas máquinas se mueven lentamente, a la velocidad de un tractor. Se supone que el resto de nosotros debemos seguir a pie. Vamos, Magut. Dice un hombre detrás. Su voz es casi alegre. Me doy la vuelta para ver al trabajador más grande y de aspecto más aterrador entre ellos. Un hombre hispano con mejillas tan grandes que se aplastan contra los costados de su máscara de gas. Él me mira. La gran sonrisa en su rostro compensa su apariencia intimidante. Me pregunto si es más amigable que los demás. ¿Por qué me siguen llamando Gusano? O bueno, Magut. Yo le pregunto. Cuando su sonrisa desaparece de su rostro, me doy cuenta de que no es tan amigable como esperaba. Porque eso es lo que eres. Dice. Todos los chicos nuevos se llaman Gusanos hasta que se prueben a sí mismos. Bueno, supongo que tiene sentido. Pero no entiendo por qué todos los trabajadores no se consideran gusanos también. Todos somos gusanos comparados con el cadáver gigante en descomposición. Entonces, ¿cómo me llamas si me pruebo a mí mismo? Pregunto. ¿Que acaso me convierto en mosca? El hombre grande se ríe. Y niega con la cabeza. Claro que no, morirás mucho antes de probarte a ti mismo. El último gusano no duró ni una semana y tenía diez años de experiencia en la construcción. Seguramente tú vas a batir ese récord. Niega con la cabeza. Preguntándome qué diablos estoy haciendo aquí. El conductor del camión, Volquete, tenía razón. Probablemente esté mejor saqueando que haciendo este trabajo. Pero no tengo el coraje de alejarme. Si voy a renunciar tendrá que ser mañana. Cuando no me moleste en presentarme. Más adelante Mary convierte el perforador en la carne. Al principio pensé que iba a perforar el costado de la pared de carne. Pero no enciende el taladro. Ya hay un agujero. Es como un pozo de una mina en la carne. Ella conduce en ella. El samuano sigue en la moladora. Mi corazón se aprieta en mi pecho. Espera, digo. ¿En serio vamos a entrar allí? El hispano se ríe. Por supuesto, ¿dónde creías que trabajábamos? Nuestro trabajo es limpiar los intestinos y los órganos internos. Espero que no seas claustrofóbico, dice el viejo. Apareciendo en mí también. Escuchando nuestra conversación. A la mierda con eso, digo. Los trabajadores a mi alrededor se ríen. Disfrutando de verme retorcerme. Es bueno saber que mi miseria es lo único que alegra su mal humor. Cuando llegamos a la entrada del pozo de la mina, miro por el túnel de carne podrida. Va mucho más profundo de lo que mis ojos pueden ver. Me illas en las montañas de carne. Es como si estuviera mirando la garganta de la bestia gigante. Entonces, llega el hedor. Incluso a través de la máscara de gas me abruma. Me muerdo la lengua para evitar vómito. Y trato de respirar solo por la boca. No ayuda en nada. He olido conejos muertos, serpientes muertas, peces muertos, incluso una vaca muerta una vez. Pero ningún olor, ninguna muerte se compara a este. No puedo creer que tenga que entrar en él. Pasar un día entero bañándome en heledor asqueroso. Cuando ve la mirada de miedo y repugnancia en mis ojos mientras estoy congelado en la entrada de la cueva, que parece una boca, el gran hombre hispano me da una palmada en la espalda tan fuerte que casi dejo caer todas las palas en mis brazos. Bienvenido al equipo de tripas. Dice finalmente. Capítulo 2 La criatura no tiene un nombre oficial. Todos los medios de comunicación lanzaron un nuevo nombre semanalmente tratando de que algo se mantuviera. Pero no se les ocurrió nada apropiado. Nada que se pusiera de moda. Rexila fue el primer nombre que usaron. Estaba destinado a ser una combinación de Tiranosaurio Rex y Godzilla. Pero el monstruo era mucho más grande que esas dos criaturas. Y no estaba ni en extinción ni era ficticio. Luego usaron Gargantus. Luego Golosus. Luego Gargoteron. Luego Mamothra. Luego King Titan. Luego The City Smasher. Y el último que recuerdo fue Armageddon Dragon. Pero al final se dieron cuenta de que todos los nombres que se les ocurrieron eran demasiado caricaturescos. Demasiado vulgares. Demasiado insultantes para las familias de todas las personas que habían muerto. No había ningún nombre que pudiera describir esa fuerza tan masiva. No hay nombre que le haga justicia. Cuando la cosa arrasó con la ciudad de Nueva York, los medios dejaron de intentar darle un nombre. A partir de ese momento se hizo referencia a la cosa como el monstruo, la criatura, la bestia o simplemente eso. Pero algunas personas tenían sus propios apodos privados para la criatura. El apodo de los militares para eso era Manny. Así que algunas personas lo llamaron así. No tengo ni idea de por qué lo llamaron Manny. ¿Abreviatura de Maneater, tal vez? No estoy seguro. Mis amigos de la escuela se referían a él como el lagarto. Aunque no sabíamos si en realidad era un reptil. A mi hermano se le ocurrió el nombre Grim. Porque tenía un feo amigo de Black Metal que se llamaba así y se pareció un poco a la cosa. Al menos en el área facial. Así es como mi familia llamó a la criatura. Al principio era solo una broma. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que Grim era el único nombre posible para esa cosa. Era realmente como un Grim. Un Grim Reaper. Una muerte. Cosechando vidas humanas por todo el campo. El nombre era tan apropiado que no solo estaba contenido en mi familia. Nuestros vecinos. Los amigos de mi hermano. Los compañeros de trabajo de mis padres. Todos los que los escucharon referirse al monstruo como The Reaper. Inmediatamente se adaptaron al apodo. Era el único título que tenía sentido. Porque en ese momento después de que tantas ciudades importantes se derrumbaran bajo los talones de la bestia. Todos pensaban lo mismo. Pero la muerte se acercaba. No es un monstruo. No es una fuerza de la naturaleza. Es la maldita muerte misma. Caminando a través del túnel de carne podrida. No puedo creer que esté dentro de él. Dentro del... Reaper. The Grim. El monstruo que estuvo tan cerca de cautivar al mundo entero. El pensamiento es demasiado para mí. Así que intento bloquearlo de mi mente. Trato de pensar en ella como una cueva ordinaria. Como si fuera mi humilde... Trabajo de minero de carbón que va a la mina en busca... De este mineral. La farsa dura solo unos minutos. ¿A qué profundidad llega? Pregunto a los demás tratando de reprimir las náuseas. El viejo es el más cercano a mí así que lo miro. Esperando una respuesta. Intente ignorarme pero le pregunto de nuevo. Le hubiera preguntado al hombre hispano un poco más amigable pero él está a dos personas detrás de mí cubriendo la parte trasera. El anciano finalmente cede. Gime y dice. Pues tal vez vamos a avanzar de ocho a nueve millas. Poco más, poco menos. Mis ojos saltan. ¿En serio así de lejos? No es una mentira. A medida que la oscuridad se apodera de mí, veo a los demás trabajadores encendiendo las luces de sus trajes de goma. No usan faros como los mineros usarían en sus cascos. En cambio, los trajes están equipados con luces de cadena a lo largo de las costuras que iluminan todo el traje. Una luz verde e iridicente sale de ellos como si todo su cuerpo estuviera cubierto de barras luminosas. Trato de buscar el interruptor de encendido en mi traje pero no puedo resolverlo. ¿Cómo se enciende la luz? Le pregunto al viejo. Me gruñe de nuevo. Luego agarra el cuello de mi traje y enciende un interruptor. Mi cuerpo brilla de color verde. Tardo unos minutos en aclararse por completo. Tal vez porque es un traje nuevo. Gracias. Le digo. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? El viejo obviamente ha tenido suficiente de responder mis preguntas. Vete a la mierda. Ese es mi nombre. Lo siento, yo... Digo preguntándome cómo lo ofendí. Se queja para sí mismo por un momento y luego acelera el paso. Tratando de crear distancia entre nosotros. El gran hombre hispano, dos personas atrás, estaba escuchando nuestra conversación. Me grita. No te lo tomes como algo personal, chico. Nos aseguramos de que no nos apegamos a nosotros mismos demasiado. Ni a los gusanos especialmente. Nos los hace más fácil una vez que te matan. Veinte minutos de caminata y ya no puedo ver la salida de la cueva. El túnel parece estrecharse. Cerrarse sobre mí. Al principio creo que es mi imaginación, pero luego me doy cuenta de que las paredes están a escasos centímetros de los lados. En la amoladora delante de mí, donde originalmente había unos pocos pies de margen de maniobra, mi respiración se espesa en mi máscara. Mis músculos se tensan. Siempre me he sentido incómodo en espacios reducidos. Si el túnel se mantuviera del mismo ancho que cuando entramos, entonces no tenía ningún problema. Pero un túnel que se estrecha me asusta. Me hace imaginar lo apretado que podría estar más adelante. ¿Me llegará hasta los hombros? ¿Tendré que caminar de lado? El hecho de que no puedo huir es lo que más me desconcierta. Hay gente detrás de mí empujándome hacia adelante. Llevo sus provisiones, así que no puedo dejarlo todo y huir. Al menos, tengo que llegar al final del túnel. Cuanto más nos adentramos, más asqueroso se vuelve el eduro. Aunque soy el único que lo sufre. Me atragando. Se seca la máscara. Pero los demás están perfectamente serenos. Como si ya estuvieran completamente acostumbrados. Nunca pensé que fuera posible acostumbrarme al eduro. Incluso cuando lo experimentaba a kilómetros de distancia. Estos muchachos deben de ser resistentes como la mierda para ser capaces de lidiar con esto a diario. A pesar de que todos son un montón de imbéciles gruñones, tengo envidia de su resolución. El suelo se vuelve más suave a medida que caminamos. Aplastando debajo de nuestras botas con cada paso. Como caminar sobre el lodo mojado después de una fuerte lluvia. Una vez que mis pies comienzan a hundirse en la sustancia podrida, hasta los tobillos en partes, entiendo por qué estamos usando estos trajes de goma. Esta cosa llega a todas partes. Todo ello tóxico y plagado de bacterias. Una cucharada de esa cosa podría matarme si se mete en el traje. Pero aquí estoy. Prácticamente atravesándolo. Este seguramente será uno de los días más miserables de toda mi maldita vida. Las paredes palpitan y se retuercen a mi alrededor dentro del cadáver del monstruo. Es como si la cosa estuviera respirando. Me sentí de la misma manera afuera, como si la criatura se detuviera regenerando, todavía devolverá la vida. Pero eso no es todo. Hay algo dentro de la carne que hace que se mueva. —¡Cuidado, gusano! —grita alguien muy por delante de mí. El viejo repite bajando la mirada a sus pies. —¡Gusano! No sé de qué está hablando hasta que lo veo. El tipo detrás de mí me agarra por el hombro deteniéndome justo a tiempo. A mis pies hay tres grandes parásitos. Criaturas parecidas a gusanos del tamaño de una boa constrictor, con grandes dientes en forma de gancho. —¡Qué... ¡qué... ¡qué mierda es eso! Lloro, avanzando poco a poco hacia atrás. —Gusanos de tachuelas —dice el chico hispano. Mantente alejado de ellos. El tipo me sujeta el hombro y dice... —Van a masticarte el traje si los dejas. Las cosas se enroscan en la sangre húmeda y emiten un silbido similar al de un tejón. Mirando más de cerca se parecen más a anguilas o lambrias gigantes que a gusanos. —Cuanto más profundices, más vas a encontrar de esas cosas —dice el hombre detrás de mí. —Son una de las muchas cosas que pueden matarte dentro de Mead. Pasó alrededor de las sombrises. Manteniéndose alejado de sus sibilantes bocas de piraña. —¿Y qué más puede matarme aquí abajo? —pregunto. —Pues casi todo —dice el hombre hispano. —Los bichos, el gas, el ácido, el equipo... —Mary —agrega uno de ellos. —Ah, sí, tienes razón —dice el hombre hispano. —Mary te matará si la enfadas lo suficiente. —No puedo decir si está bromeando sobre eso o no. Las palabras suenan como si estuvieran bromeando, pero el tono serio de su voz y la forma en que todos los demás se quedan en silencio después de que lo dice, parece que podría haber algo de verdad en lo que acaba de comentar. Tal vez haya matado trabajadores en el pasado, o al menos ha sido responsable de alguna de sus muertes de una forma u otra. Ordenar a alguien que haga un trabajo o que lo mate, es muy cerca de asesinarlo. Llegamos a una gran cavidad en el abdomen de la criatura. Tiene aproximadamente el tamaño de una sala de cine grande o del gimnasio de una escuela secundaria. Las paredes aquí son diferentes al túnel. No son músculos, son intestinos. Tubos enrollados masivos como toboganes de agua blanca cubren las paredes que nos rodean. —¡Bienvenido al hoyo! —dice el gran hombre hispano, frotando el chirriante capuchón de goma en mi cabeza. El hoyo. Es un hombre perfecto para esta cavidad. Descendemos una pendiente seis metros hasta el fondo empapado de la cámara. Me resbalo dos veces tratando de bajar, casi dejando caer todo el equipo en mis brazos. Pero me atrapo cada vez. No hay forma de que caiga en esa pobredumbre líquida en el suelo. Lo más sorprendente de encontrar dentro de la cueva de la carne es un pequeño edificio. Alguien armó una pequeña habitación de metal. Tal vez una oficina o una sala de descanso. Mary lleva el perforador a un lado de la habitación y se baja. La Samoana aparca el molinillo junto a ella. Cuando llega al costado del edificio, enciende un interruptor iluminando la cavidad con luces de inundación. Trae esa mierda adentro, dice el viejo una vez que llegó al fondo del pendiente, apuntando a la habitación. Asiento con la cabeza y andro. La habitación tiene su propio generador e iluminación fluorescente. Tres mesas y sillas, un par de estantes de suministros adicionales, un tablón de anuncios. Se parece un poco a una sala de descanso, pero creo que es más que eso. Parece una habitación segura. Hay tanques de oxígeno y comida y agua enlatadas. Si las puertas están selladas, probablemente sea un lugar seguro para quitarse la máscara de gas. Aunque probablemente, no todo tu traje. El suelo está cubierto de baba arrastrada por las botas de la gente. Probablemente solo se usa en una emergencia. ¿Cuándo entro? Tiro todo al suelo y jadeo de alivio. Los otros tres tipos de la habitación conmigo vuelven la vista al sonido de las palas golpeando el suelo de metal, mirándome como si acabara de cometer un gran ofensa contra ellos al dejar caer su equipo. Pero no me importa. Estiro los brazos y recupero el aliento. Siento que solo llevar estas cosas y caminar ocho millas a través del cadáver fue suficiente para acabar conmigo por el día. Estoy listo para ir a casa y tomar una cista. Pero aún no hemos comenzado a trabajar. —¡Oye, Maggot! Dice el gran hombre hispano al otro lado de la habitación. —¡Ven aquí! Lo miro. Está de pie junto al tablón de anuncios con una cámara Polaroid en las manos. Cuando me acerco a él me dice —¡Quédate ahí! Luego me tomó una foto. Mientras sacó de la imagen en desarrollo en su mano. Dice —¡Es para la pared! Miro el tablón de anuncios para ver una gran colección de fotografías. Todos los trabajadores del equipo de tripas están separados en dos secciones, los vivos y los muertos. El chico hispano publica mi foto en la sección de viviendas. Es mucho más pequeña que la sección de los muertos. Solo siete imágenes frente a las cincuenta o más que han muerto en el trabajo. —¡Escribe tu nombre en él si quieres! Dice Entregándome un bolígrafo. Luego encino una pequeña vela que funciona con pilas en el estante debajo de las imágenes. Hace una cruz en su pecho y se aleja. Miro todas las fotografías. Mucha gente murió en este trabajo. En su mayoría hombres. Pero hay algunas mujeres entre los muertos. Todos ellos mayores y más en forma que yo. No hay jóvenes holgazanes adolescentes en el grupo. Mientras escribo mi nombre debajo de mi imagen, examino los nombres de mis siete compañeros de trabajo, tratando de adjuntar nombres a las caras y memorizarlos. Reconozco inmediatamente algunos de ellos. Mary, la única mujer, es la más fácil de detectar. Luego el tipo hispano grande, cuyo nombre es Sánchez. El anciano de barba blanca se llama Bill. El nombre del tipo samuano es Soji. Hay un tipo llamado Héctor. Creo que era el tipo que caminaba detrás de mí en el túnel. El tipo de teza oscura y ojos hundidos. Los otros dos chicos no los conozco en absoluto. Un tipo blanco, calvo y grande llamado Mitch y un negro calvo y grande llamado Jake. No estoy seguro de que estén en el trabajo hoy. Había otros siete trabajadores que vinieron aquí conmigo. Estoy bastante seguro. Así que probablemente estén aquí en alguna parte. No podía ser su día libre. Me dijeron que no tenemos días libres a menos que estemos lesionados. ¿Dónde está el gusano? Escuchó a Mary gritar en el fondo de la habitación. Su voz está enfadada. Como si yo hubiera hecho algo mal. Salgo corriendo por la puerta y me dirijo hacia ella. Pero ella no habla. Ella no solo me mira. Esperando que me acerque. No dice lo que sea que tiene que decirme. Me hace preguntarme si la imaginé llamándome. Me paro frente a ella. Me mira. No se intercambia palabras. Tal vez solo quiere seguirme la pista. Ella rompe el contacto visual y apoyada con su walkie talkie en su cadera. Dirige su atención a otro trabajador que se acerca. El que se llama Héctor. Disposición. Dijo que tardarán otros diez minutos. Dijo. Acercándose a nosotros. Con mangueras y tubos sobre sus hombros. Mary asiente. Bueno. Comencemos. Se vuelve hacia el resto de la tripulación y levanta la voz para que todos puedan escuchar. Ella. Desde cualquier lugar dentro de la cavidad. La cuota de hoy está a diez metros del cuadrante suroeste. Dice ella. Treinta pies. El viejo Bill se queja. Su voz era demasiado baja para que Mary lo escuchara. Con un solo molinillo. Jake. Estás en el ejercicio. Héctor. Succión. Mitch. Excavación. El resto de ustedes. Están tirando mierda. La tripulación se separa y se prepara para ir a trabajar. Mary toma un rollo de tubo de goma de Héctor y dice. ¡Ey, gusano! ¡Ven conmigo! La sigo a un espacio abierto lejos de las máquinas. Arroja el tubo al suelo y dice. ¡Corta esto en tiras de ocho pulgadas y ponlas en ese balde! Asiente con la cabeza. Hacia un cubo de pintura cubierto de sangre y luego se aleja. Miro hacia abajo a la tubería. Luego al balde. Luego de nuevo a ella. Pero ella ya se ha ido a otros deberes. El tubo está limpio y nuevo. Enrollado en un círculo como una manguera de jardín nueva. Probablemente tendría unos diez metros de largo si estuviera tirado. Y estirado. ¿De verdad quiere que lo corte? ¿Para qué posible propósito necesitaría este corte? Si lo corto y luego descubro que le escuché mal, como si tal vez me pidió que lo doblara o algo así, ¿no se enojaría conmigo para arruinarlo? Solo miro los bucles de goma. Sin saber qué hacer. Ni siquiera tengo que cortarlo. ¿Qué debo hacer? Le pregunto al chico a mi lado. No estoy seguro de quién es. Su espada está girada. Así que todo lo que veo es el traje amarillo. Él no se da vuelta. Entro en la habitación segura buscando algo para cortar los tubos. Oji está ahí. Revisando el equipo que llevé a través del túnel. Si hay algo que pueda usar para cortar el tubo, probablemente esté en una de estas bolsas. Desafortunadamente la mayor parte es el equipo de Oji, y él es el último tipo al que quiero molestar para que me ayude. Tiene que ser el idiota más grande del grupo. Me acerco a él, pero mantengo la distancia. Mientras rebusca en las bolsas sobre la mesa sacando herramientas extrañas y piezas de máquinas que no sirven para ningún propósito que puedan comprender, trato de encontrar cuchillos, tijeras, o cualquier cosa que pueda usar para cortar tubos de goma. ¿Qué diablos quieres? Dice. Planeé quedarme callado y esperar a que terminara, pero como me lo pidió, no tiene más remedio que hablar. Oye, ¿tienes un cuchillo multiusos por ahí? Pregunté. Sí, tengo un cuchillo para ti. Dice en tono amenazante. Me acerco a él, preguntándome si realmente será de ayuda. En el momento en que apoyo mis manos sobre la mesa, clava la hoja del cuchillo en la madera, fallando mi dedo meñique por menos de una pulgada. Salto hacia atrás sorprendido. Incluso si la cosa no me apuñaló, podría haber hecho un agujero en mi guante. No estoy del todo seguro de si falló a propósito, pero sí me está dando el cuchillo. No puedo enfadarme con él. Lo necesito para hacer mi trabajo. Voy a agarrar la navaja multiusos de la mesa, pero él la retira antes de que pueda enredar mis dedos alrededor de ella. Te dije que tenía un cuchillo. Dice. Pero no dije que pudieras usarlo. Dobla la hoja y la mete en una ranura de su cinturón. Luego se aleja llevándose la mayor parte del equipo con él. ¿Ahora qué lo pienso? Todos los trabajadores llevaban cinturones portaherramientas. Probablemente todos tengan cuchillos, pero no conseguí un cinturón. No tengo las mismas herramientas. Me pregunto si Mary esperaba que tomara uno en el cobertizo fuera de The Meat. Pero no me dijo que lo hiciera. Esa podría haber sido la razón por la que esperaba que yo separara el tubo sin darme nada con que cortarlo. Escarbando en la única bolsa que dejó Oji, no encuentro un cuchillo extra como el que los trabajadores llevan en sus cinturones de herramientas. Pero hay un cortador de cajas. Es viejo y está oxidado y probablemente no cortaría limpiamente ni siquiera el papel. Pero al menos ya es algo. Cuando salgo de la habitación segura me doy cuenta de que Héctor ya me está cortando el tubo. Lo está rebanando con su cúter tan rápido que puedo observar tres piezas por corte, que luego caen en el balde a sus pies. Me acerco a él, solo observándolo hacer el trabajo. ¿Por qué estás cortando eso? Yo le pregunto. Simplemente dice Ponlos en el balde. Pero no responde exactamente a mi pregunta. Supongo que es una invitación para que lo ayude. Tomo el extra extremo del tubo enrollado y trato de cortarlo con el cortador de cajas. La hoja está tan desafilada que tengo que usarla como un cuchillo de pan, cerrándola con golpes furiosos, dejando los extremos irregulares y ásperos. ¿Por cada pieza que corte? Héctor ya había cortado quince. Pero no quiero obligarme a cortar demasiado rápido. Fácilmente podré cortar los guantes de mi traje si no tengo cuidado. Mientras cortaba los tubos con Héctor todavía desconcertado sobre por qué estábamos haciendo esto o por qué no podríamos haberlo hecho fuera del abdomen del monstruo, sin hablarnos una palabra, el sonido de los motores de las máquinas cobra vida. El tipo del perforador conduce la máquina directamente a la pared del intestino. El taladro gira cortando la carne para abrirla. Los tubos del intestino son enormes. Cada uno del tamaño de un túnel de metro. Cuando el perforador abre la pared gruesa y carnosa, un chorro de baba negra se derrama encima de él, empapando su traje con una porquería asquerosa. Pero no deja de empujar hacia adelante, cortando los intestinos como si estuviera capando un túnel a través de una montaña. Detrás de él, Oji hace funcionar el molinillo, pulverizando los intestinos de carne molida y ruseándolos por la parte de atrás. En cuestión de minutos, Oji también está cubierto de pobredumbre y sangre. Ahora me doy cuenta de que... por qué estaba enojado cuando Meryl lo asignó para trabajar en la trituradora. Probablemente pasará todo el día bañándose en ese lodo pútrido plagado de bacterias. Una vez que Héctor se acerca al final del tubo de goma, me lo quita de la mano para poder terminar el trabajo por su cuenta. Solo doy un paso atrás y asiento. Acuerdo. Luego, vuelvo a colocar el cortador de cajas en la habitación segura. Un pitido hace eco dentro de la cavidad cuando regreso con Héctor. El ruido proviene de un pequeño buki que tira hacia atrás cuesta abajo hacia Meryl. Ella saluda al conductor, indicándole que retroceda más cerca del montículo de tribas monstruosas que se acumulaban detrás del molinillo. La cabina del buki está sellada. El conductor de adentro debe ser alguien de Waste Disposal, como el tipo que me llevó al sitio en el camión volquete. Viste un uniforme normal, en lugar de un traje de goma amarillo. Parece que tiene prisa por salir de aquí. El buki arrastra una serie de carros del tamaño de un contenedor de basura. Nueve en total. Una vez que ha retrocedido lo suficiente en la cavidad, Mery abre los carros del buki y el conductor se aleja acelerando, subiendo la pendiente y entrando en el túnel tan rápido como el pequeño vehículo lo puede llevar. Mery se da cuenta de que la observo y me hace señas para que me acerque. —¡Oye, gusano! Toma una pala. Me dice. —¡Estás en servicio de tirar mierda! Asiento con la cabeza y vuelvo corriendo a la habitación segura. Agarro una pala y vuelvo ya a los carros. Bill y Sánchez ya están ahí, con las palas en sus manos. —¡Tu trabajo es fácil! Me dice. —¡Lo que sea que escupe el mulinillo lo tiras a estos contenedores! Ella abre uno de los carros y lo hace rodar hacia mí. —¡Los nueve deben de estar llenos para cuando Dispo Sal regrese por ellos! —¡Tienes alrededor de una hora más o menos! Cuando miro los carros, entro en pánico. Cada uno es del tamaño de contenedores de basura. ¿Cómo se supone que debo llenar nueve contenedores de basura en el lapso de una hora? Mientras Mery se aleja, dice. —¡Mantente fuera del camino de todos! ¡Cuidado con los gusanos! ¡Deberías estar bien! ¡Luego! Pero ya no la escucho. Se vuelve y continúa con sus deberes. Miro la pala en mi mano. Luego la pila de intestinos triturado. Luego los nueve contenedores que necesito llenar. Empiezo a darme cuenta de que el miedo a trabajar dentro del cadáver de un monstruo gigante no será la parte más difícil de este trabajo. La parte más difícil va a ser el hecho de que soy un debilucho de 140 libras que nunca ha hecho un día de trabajo duro en toda mi vida. Será un milagro. Si todavía estoy de pie. A la hora del almuerzo. El aplauso. El aplauso. El Benar.